El encarcelado joven opositor cubano Yacer Rivero está privado de sus derechos y el tribunal ha negado las mociones de su abogada. Las peticiones al tribunal gastrista solicitan cambio de medidas, según ha denunciado su madre, la dama de blanco Jacqueline Bonny. Ricardo Quintana está aquí con nosotros. Ricardo, hablaste con ella. Sí, y ustedes recuerdan que fue este joven quien hace dos años gritó ante una televisora de Estados Unidos abajo los castros en medio de la visita de un presidente a La Habana. Esto, bueno, esto le ha costado que recibe ahora una petición fiscal de seis años por, entre otros, delitos de sacato a la figura de Fidel Castro. Su madre, como ya bien se ha anunciado, vive aquí en el sur de Florida y conversó con Televisión Martí. Raúl Castro sabe por donde él me está dando, que es mi hijo, mi hijo en cualquier momento me puede dar la noticia que es mártir como Zapata, como es mucho que hemos dado la vida por nuestros derechos civiles. Como miles, Jacqueline vio este video en las redes sociales. Su hijo caía víctima de desmedido y represivo uso de la fuerza luego de manifestarse en la vía pública en La Habana Vieja. Yacer está acusado de atentado contra su agresor. La Fiscalía ha pedido seis años de privación de libertad. Un supuesto atentado que ellos dicen que un atentado que mi hijo le hizo a un policía, donde en esta causa mi hijo es el víctima, no victimario. Mi hijo fue víctima de una golpiza brutal dado por esta policía que radican en La Habana Vieja, en el punto 30, Cuba y Chacón. Según su madre, la situación empeora en el centro penitenciario Valle Grande en cuanto a su estado de salud. Mi hijo todo el mundo sabe que en el 2014 percibió una golpiza por unos guardias por el sistema penitenciario de prisiones en Cuba, que fue afectado su ojo derecho. Mi hijo no tiene visión y mantiene una presión ocular que le está dañando el ojo sano, lo cual mi hijo en cualquier momento puede quedar ciego. Así consta en esta copia de historia clínica que la señora mostró a Televisión Martí. El jefe de prisión, Quintana, le pidió a Fiscalía un cambio de medida porque Yacel no es compatible por su problema de salud, de la visión, de la presión ocular alta, no puede estar en prisión. En abril último, Jacqueline viajó a La Habana sin contratiempos. Visitó a su hijo en Valle Grande. La abogada que tengo, ella ha hecho todos los recursos, ha pedido ya con estos tres cambios de medida, donde Fiscalía se lo niega. Además, según dijo, se entrevistó con un oficial que identificó en esta foto como Dominique del Departamento 21 de la Seguridad del Estado a cargo de la detención de su hijo. Me atendió en la calle frente al hospital militar, donde él me dijo que yo tenía que esperar. Luego de que se marchara de La Habana, la seguridad del Estado, según denunció, prohibió que la dama de blanco, Eralides Frometa, visitara a Yacel en prisión. Eralides no puede ir a prisión a ver a mi hijo, donde se me dificulta, los medicamentos que mi hijo tiene que tener, la alimentación, que mi hijo no es una alimentación específica. En marzo de 2016, ante la cámara de una reconocida cadena deportiva americana, apareció Yacel. ¡Viva el estado político en Cuba! Ocurrió en el momento que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, presenciaba un encuentro de béisbol en el Estadio del Cerro. Todos somos Yacel, todos somos Inmel, todos somos presos políticos en Cuba. Yacel apela a la opinión pública internacional, así como grupos como Amnistía Internacional, para lograr, si no la libertad, por lo menos, un cambio de medida a favor de su hijo, dado su estado actual de salud. Grisel, Alfredo, así están las cosas por Cuba, ¿no? Y ojalá mejore su salud. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo.